Bueno, acá estamos. Cuatro estrenos tenemos esta semana. Arrancamos con el más importante que es Tomb Raider, una película que ya tiene varias versiones, ahora han cambiado la protagonista. Así que es una muchacha, hija de un aventurero que desaparece inexplicablemente cuando ella era una adolescente. Ahora tiene 21 años, pero no quiere saber nada con el imperio que dejó su padre, así que lleva una vida que trabaja de mensajera por las calles de Londres, trabaja solamente para su alquiler, porque le basta solamente para eso. Pero bueno, ella sabe que su destino lo deparará el tiempo, pero no quiere saber nada con la historia de su padre, aunque la historia que ella sigue y el destino que ella elige seguir la lleva otra vez al destino de su padre. Así que bueno, veremos. Muy interesante. Ayer tuvo un éxito terrible. Así que bueno, tenemos Deseo de Matar también, una película que está basada en una novela que lleva el mismo nombre, en la que el protagonista es un arquitecto que lleva una vida muy tranquila y feliz con su mujer y su hija. Pero un día, a la salida del supermercado, las encuentran ambas dos, tres ladrones y las siguen hasta su casa, donde las asaltan brutalmente y a la mujer la asesinan y su hija queda totalmente traumada. El arquitecto, al ver que la policía no tiene ningún interés en solucionarles las cosas, él cada vez que sale a la calle se enfrenta a todo tipo de delincuente que encuentra. Así que bueno, también muy interesante. Seguimos con Los inquilinos. Una película de terror, bueno, de dos gemelos, sí, que viven en una casa, son huérfanos, se la dejaron sus antepasados, pero está llena de espíritus y personas que se van a encargar de hacerles complicar la vida. Así que bueno, tienen horarios para salir, no dejan entrar a ningún extraño porque si no, desatan la ira de ellos y les hacen la vida imposible. Así que bueno, para la gente que le gusta y los chicos más que nada, muy buena película en ese género. Y tenemos Perfectos Desconocidos, una comedia en la que cuatro parejas se juntan a cenar y deciden dejar todos los celulares arriba de la mesa y cada vez que suena un mensaje o una llamada, la tienen que leer adelante de todos. Así que muy graciosa, es muy linda esa película. Y bueno, seguimos con La forma del agua, una película que ganó el Oscar a la mejor película de Guillermo del Toro, con Pantera Negra, la película de Marvel, La Maldición de la Casa Winchester, basada en la historia real del creador de los rifles y con Coco para toda la familia, con su historia tan emocionante de los dos mundos. Así que bueno, esa es la cartelera que tenemos esta semana. Se pueden comunicar al 435672 o ingresar a nuestra página www.cinesocian.com.ar